¿Ustedes saben en qué se parece Isabel Sarli a Malumba? No. Malumba es uno de los jefes de las tribus indígenas del Brasil. Isabel Sarli se parece a Malumba, en que Malumba tiene una tumba en Catunga. Isabel Sarli tiene una tetunga que te tumba. ¿Qué va a hacer? Cada cosa en su lugar, decía un tuerto y vivía en Bellavista. Sí, yo me hago muy el pícaro, pero me parece que cuando salgo a actuar por la noche, mi señora me engaña. Sí, y lo hace con un empleado de una estación de servicio. Porque yo le sentí olor a eso. Y con aumento. Ustedes saben que había un matrimonio que se engañaba mutuamente. Y estaban durmiendo los dos. Y se despierte ahí en te sueño. ¡Mi marido! Y él se escondió debajo de la cama. ¿Qué va a hacer? Ustedes saben que yo siempre he sido un tipo, amigo de regalar cosas en los cumpleaños. Hace muchos años le regalé a mi mamá un calentador a alcohol. Esos pequeñitos así de alcohol, de los picnic. Y pasaron unos días y llegaba yo a mi casa y sentí una terrible explosión. Y salía mi papá y mi mamá por la ventana y cayeron como los 10 metros. Me acerco a mi mamá y le digo, ¡Mamá, ¿estás bien? Y me dice ella, ¡Bien y muy contenta, hijo! Porque en 35 años de casada es la primera vez que salgo con tu viejo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.